Un poquito más de un mes, será en el próximo 27 de septiembre y la consultora Cifra ha dado las últimas cifras de las encuestas que además ayer la vimos en Telemundo y dio vuelta un poquito dentro de los candidatos del Frente Amplio. Estamos con su directora Mariana Pomiés. ¿Cómo andas, Mariana? Buen día, Nole. Muy bien. Bien. Bueno, antes que nada, ¿cuándo fue realizada esta encuesta? Bueno, esta encuesta la hicimos entre el lunes 10 y el domingo 16, o sea, terminamos recién, tiene 504 casos, es una encuesta telefónica, teléfono fijo y celular de todo el departamento de Montevideo, con una distribución por región, población y edad similar al del conjunto, lo que nos permite expandir los datos y tiene un margen de error de 4.5. Hagamos memoria, porque uno está tanto con la noticia que ya no sabe cuándo pasó. Las acusaciones contra Villar cuando fue director del hospital Maciel y la negativa del Frente Amplio a que debatan con Laura Rafa y se reúnan con Luis Lacalle Pou. Fue antes... Todito la semana, durante la semana. O sea, agarramos el todo, perfecto. Claro. Sí, también yo creo que hay algunas cosas que la gente demora más como en procesarlas, ¿no? No es tan inmediato como una noticia más boom. A nosotros nos parece re importante porque estamos metidos en ese mundo, pero para la gente está preocupada por la pandemia, está preocupada por la sobreviviente económica, qué va a pasar. Tal cual. Y eso le preocupa más. De hecho, si bien los candidatos están en campaña, a la gente todavía le parece falta pila, departamentales. Es como... En el interior no, Montevideo, porque está como más lejos en el interior y está más cercanía con los candidatos con el tema y es un poquito más cercana. La gente está más metida. Acá todavía nos falta. Bien, pero tenemos la tendencia en Montevideo. Sí, exactamente. Vamos a ver los resultados en la capital, que es el departamento más poblado, donde vive casi la mitad de la población del país. Y acá lo que vemos es, en primer lugar, una intención de voto que favorece en su conjunto al Frente Amplio. 51% de los votos irían hoy para el Frente Amplio, 38% para la coalición y 11% que todavía no tiene decidido a quién votar o va a votar en blanco y anulado. ¿Qué pasa? El Frente Amplio tiene tres candidatos. La coalición sabemos que todos esos votos van para Laura Raffo. En el Frente Amplio hay tres candidatos, de los cuales hoy, y ese es parte del cambio, pasa a liderar COSE con un 20%. En segundo lugar está Martínez con 17% y en tercer lugar está Villar con 14%. ¿Se sabe qué pasó ahí? Pasó de todo. La interna del Frente se revolvió en relación a lo que había sido la última encuesta. Sí, yo creo que hay una pluralidad de factores que inciden. Bueno, la gente se está poniendo un poquito más como a elecciones. Los movimientos que respaldan atrás a cada uno tienen distinto nivel de actividad. Atrás de Carolina COSE, bueno, está el respaldo del Partido Comunista, que sabemos que es un partido muy activo en su militancia y que mueve gente. Y además ella ha tomado dentro de los tres la postura un poco más confrontativa con el gobierno. Y eso se ve en las preferencias. Nosotros encontramos que ella logra reunir a los que están más enojados con el gobierno. Martínez y Villar han tenido una actitud más conciliatoria. Es más, Villar quiere más diálogo con el gobierno. Martínez lo ha dicho también, aunque no necesariamente se encuentre con el presidente, de que su experiencia, además como intendente, es un permanente diálogo con el gobierno nacional. O sea, como que se muestra. Mientras que Carolina COSE es la que tiene la postura un poco más de marcar la diferencia. Y eso hace que ella eso lo recoja también en los estados de ánimo de los votantes. O sea, COSE recoge el voto, el núcleo duro, frente a Amplista, mientras que Martínez y Villar están ahí más en un territorio de fronteras, si se quiere, hacia los otros partidos. Sí, o de frente a Amplistas, hay muchos frente a Amplistas que ven con buenos ojos la gestión del presidente. O de frente a Amplistas no tan confrontativos, de bueno, hay problemas, pero se está haciendo lo que se puede, como un poco más... No quiero usar una palabra que tenga connotación, pero un poco más amigables con el socialismo. Mejor relacionamiento. Exactamente. Que existen, son buenas posturas, porque dentro del frente están las dos posturas. En realidad, si uno suma a Villar y Martínez, suman más que Carolina COSE. Lo que pasa que como son tres, acá el que tiene más es el que gana. Y me pregunto lo siguiente, si bien falta todavía, la ventaja que tiene el frente sobre la coalición es muy grande, digamos. Sí, es muy difícil de revertir. Es muy difícil de revertir. Y ahora todavía faltan unas semanas, pero cuando falte menos, y si la ventaja es así, en ese nivel, va a haber gente... Pregunto, va a haber gente que se va a preguntar, no tengo que votar en el frente para incidir, y ahí quizás la estrategia de COSE no sea la mejor, porque esa gente sería gente que estaba en la duda entre los dos candidatos y no va a votar al que confronte más con el gobierno. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Puede pasar? Exactamente. Perfecto. Pero puedo ser politólogo. Bueno, no, no, no. Yo no soy politóloga, soy socióloga. Yo no me sé Mariana y Leo Estándia. Te recibimos con gusto después que pases por la facultad. Bueno. No, no. Me parece correcto. La experiencia hace. Tengo un licenciado en genética. Bueno, vamos a ver el título. Sí, tal cual. O sea, por eso mismo que yo decía, los votantes de Martínez y de Villar tienen un perfil más amistoso con la oposición, con lo cual pueden estar moviéndose de un lado a otro. Mientras que el perfil de Carolina COSE y de sus votantes es más confrontativo, entonces es difícil que capte votos que hoy pueden estar... ¿Pero se centra en eso la elección? O sea, la diferencia entre que alguien dentro del FEMTREAMP elija un candidato o al otro, ¿la principal razón tiene que ver con eso? ¿O cuáles son algunas otras hipótesis? Bueno, tiene que ver con lo ideológico y lo ideológico está vinculado con cierta actitud de más confrontación y más enojo, ¿sí? O de un poco más de mirada benevolente. Que sí tiene que ver, también tiene que ver con evaluaciones de gestión, donde en eso Daniel Martínez lleva la delantera porque su intendencia fue bien evaluada, tiene un capital de accionar más visible, porque Carolina COSE, bueno, fue ministra, fue presidenta ante él, pero es un poco más lejano que decir fue intendente, ya lo hice y no lo hice tan mal porque la gente opina que no lo hizo tan mal, ¿no? Entonces eso también incide, pero sí inciden un poco cómo se paran ideológicamente, porque además no nos olvidemos que el FEMTRE viene de una derrota muy fuerte en octubre, de un sacudón y que necesita, bueno, capitalizar una victoria sin duda, pero que necesita también dar explicación o tomar postura después de esa derrota para darle contenido a la oposición y darle como ánimo a los votantes, ¿no? Y dentro de esos votantes hay diversas posturas dentro del Frente Amplio y algo de eso pasa. Mariana, ¿vamos a ver la evolución? Bueno, eso es muy importante porque nosotros decimos cambió el orden y hoy está Carolina COSE, ¿cómo estaban en julio? Porque cambió respecto a qué, ¿no? Y en julio quien lideraba, se ve ahí, era Martínez que tenía el 23% y hoy pierde 6 puntos y queda en 17. Villar estaba en segundo lugar, que tenía 17, y pierde 3 puntos y queda en 14. Y Carolina COSE es la que más crece, estaba en 13 y crece a 20. Pero además acá lo interesante, el Frente en su conjunto pierde 2 puntos, es que Laura Raffo crece 6 puntos, de 32 a 38. O sea, parte de eso que el Frente pierde, poquito, va para Laura Raffo, pero también ella logra captar a indecisos, a gente que en julio estaba más lejana, no sé, y bueno, como tú bien decías, Leo, todavía la distancia sigue siendo muy grande, es muy difícil de revertir. No, y que absorba a todos los indecisos. Eso nunca pasa. Por eso. Y más si se polariza, como bien analizó Leo, bueno, eso puede llevar a un atractivo, decir, bueno, quiero incidir en la interna que va a ganar. Claro, eso podría hacerle bajar un poco sobre el final, de vuelta. Sí, puede llegar a ser dramático también, porque no se olviden que el Frente tiene mucho cuidado de tratar de tener una campaña que no deje heridas, que no se pueda. Ya tiene heridas de octubre y de noviembre, acá tiene que ser una interna amigable, y uno lo ve en cómo se cuidan los candidatos de tratarse amablemente, lo que hace muy difícil hacer campaña, porque no podés hablar mal de la gestión de ahora, porque es tu partido y porque además es de uno de ellos, pero bueno, tenés que marcar tu diferencia. Es muy difícil hacer campaña para los tres. Y momentos de hacerlas juntos y por momentos de hacerlas separadas. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Si se pone parejo, algo va a tener que pasar. Pero vos ves un escenario que vaya hacia la polarización, o en realidad, por cómo están consolidados los votos de cada uno de los candidatos del Frente Amplio, no va a haber cambios sustantivos en relación a que se polarice y haya dos que vayan a ganar y uno quede por el camino. No, no creo que dejen a ninguno por el camino, pero sí puede polarizarse llegado el momento, porque cada uno va a tener que mover y atraer votos, y tiene que atraer votos por la diferencia con el otro, y eso genera dos posturas. Difícil que sea de tres. Yo creo que los votantes de Villar y de Martínez se parecen más que los de Cose. Vamos a la siguiente placa, Mariana. Hablar de la evolución de la intención de voto por zona. Claro, eso es importante, porque además, como bien sabemos, no es solo la elección del intendente, sino que se juegan alcaldías, se juegan lo que son los ediles y la Junta, que también es importante. Entonces, acá tenemos que la zona costera, que históricamente ha sido donde los partidos fundacionales, la coalición tiene más fuerza. Laura Raffo crece de 41 a 49 y es en la zona costera quien gana. Esto es importante para los alcaldes, es una noticia que en realidad es donde están las alcaldías. Que ya están. Que ya están, bueno, pero confirma un poco que eso podría, si todo siguiera así, llegar a pasar. Y está por encima de la intención de voto del Frente Amplio, bastante por encima. Ahora, en el resto del departamento, no, en la parte central y en la periferia, el Frente Amplio domina cómodo, aunque Laura Raffo también crece, ¿sí? Fíjate que la zona central crece de 28 a 38, 10 puntos en este mes. Y en el resto, o en la periferia, crece 5 puntos. El Frente se mantiene como líder, con más del 50% de intención de voto, pero viene haciendo, bueno, juntando de a poquito la cantidad de la oposición. Más que nada de los indecisos, ¿no? Como vos decías. Sí, de los indecisos, sí. Ojo, en la costa pierde el Frente, de 47 a 34. O sea, tu escenario hoy es que se repetiría lo que pasó hace 5 años, donde la coalición, en ese momento de la concertación, ganó en el CH y en el E. ¿Crees que eso podría repetir? Sí, sí, sí. Y bueno, además en el CH está repitiendo un candidato que tiene mucha trayectoria y mucha visibilidad. Es de los alcaldes más conocidos, por lo menos. De hecho, si miramos esa placa, en julio iba ganando el Frente, frente a la coalición en la costa. Ahora empezaron a mostrarse cuáles son las cartas de cada partido. Se conocieron los candidatos a alcaldes. Apt, de hecho, no iba a ser candidato, porque no lo había manejado. Y finalmente va por la reelección. Y el Frente Amplio pone bombasado. Y ahí cambió el escenario. Bueno, ahí está. El Frente Amplio también juega una figura conocida. Entonces yo creo que ahí va a tratar de dar la pelea en esa alcaldía, que es muy importante. Además, porque tiene muchos residentes y residentes de peso. Entonces ahí va a jugar. Pero hoy por hoy parecería que retendrían las alcaldías que están en esa zona. Bien. Mariana Pomies, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Un gusto. Cómo no. Muchas gracias. La próxima te ponemos a Leo también a trabajar. Es un gran colaborador. Nosotros hacemos buen equipo. No, tiene pila de tiempo libre. Que hayan coincidido. Hoy lo voy a considerar como un hecho histórico. Nosotros coincidimos muchas veces. No coinciden tanto. Ah. Ah, no, no. Esto es una... Nos quiere hacer pelear. Siempre hacemos cizaña. Nos quiere hacer pelear. Sube el rating, Mariana. Tenés que pensar en eso. Ah, bueno, está bien. Y tomo cloriquina también. No, no, no tomes nada. No tomes nada, te pido, por favor. Bien, nos vamos a una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con el diputado y vicepresidente del...